¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia con Vizquinha, hui! ¡Y ahora los solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Eso sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! No quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir Tráiganme más cervezas Que quiero tomar Tráiganme más licor Que quiero olvidar Maldito licor Y quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Yo necesito el niño Y hoy en mi vida Y él me pagó Con su perfección Tremendecito con mi Y todo el mundo con las manos arriba Todos Y las palmas Arriba 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 Eso Eso sí Fuentecita 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 Vamos a ver Voy a volver Voy a volver Por no recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir Traiganme más cervezas Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Y cantamos todos Maldito licor Y quítame la vida No quiero sufrir No quiero sufrir Por un mal amor Yo le diste a mi niño Yo le di mi vida Y él me pagó Con su perfección Y gracias Gracias a la doctora Irma Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le diste a mi niño Yo le di mi vida Y él me pagó Con su perfección Sí, sí Miquillo Para que no bailes Esa sí Y las manos arriba Todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Y para Producciones A lao Por todo el Perú A nivel nacional Señores Producciones A lao Bueno, queremos agradecer A todos los presentes A la gente linda De Guacho Perú Que está bailando y gozando 1,2,1,3,1,6,1,7,7,6,6,0,6,3,6,7,7,0,2,9,2,9,0,1,5